Y aquí tenemos al gallego Mario Leandro. En el río José Pantiño de Asturubós, Gifón, Asturias, dirigirá este combate el señor Casas del Colegio Asturiano. Primera, a Santo. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hostia! ¡Joder! ¡Burro eres! ¡Joder! Segundo es fuera. Segundo asalto. ¡Sigue! ¡Sigue, hostia! ¡Sigue! ¡Sigue, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Me tiene los cojones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Volvia! 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 ¡¡Volvia! ¡Volvia! 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 ¡Sigue! ¡Eso es importante! ¡Cruza Mario! ¡Sigue coño! ¡Cruza Mario! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue hostia!